Sí, empezamos una campaña hace como dos meses, que la gente que quiera puede traer su instrumento viejo, usado, y nosotros lo mandamos a arreglar, y sí, lo utilizamos. ¿Y qué resultado han tenido? Y mira, hasta ahora nos han donado flautas dulces, melódicas, todos en instrumentos de percusión, desde maracas hasta castañuelas, y un piano. Digamos, ¿cómo está el piano? El piano hay que arreglarlo, pero está en muy buenas condiciones. Está en muy buenas condiciones. ¿Les llamó la atención, digamos, la repercusión que han tenido, porque la gente done de esta manera tantos instrumentos? Sí y no. Por un lado sí que está bueno que donen, nos llamó la atención, pero por otro lado sabemos que la gente es solidaria, y cada vez que hacemos una campaña siempre tenemos mucha repercusión en la escuela, así que no nos parece tan raro el hecho de la campaña en sí. Por ejemplo, el piano nos sorprendió, no esperábamos un piano de esa envergadura. La idea con todos los instrumentos, bueno, ustedes son una escuela con orientación artística, pero digamos, ¿cuál es la idea concretamente de tener todos estos instrumentos? ¿Cuál es el trabajo que quieren hacer? Trabajamos diariamente con los chicos con los instrumentos de música que ya tenemos en institución. Entonces, ampliar este espectro para que puedan tener más cantidad de instrumentos los chicos para poder utilizarlos. ¿Hasta cuándo van a seguir? No, seguimos todo el año, y después, bueno, vamos a ver las muestras, cuando hagamos las muestras de música a partir de septiembre, para juntar fondos para el viaje a Misiones de los chicos de este intercambio cultural que hacemos con la comunidad guaraní El Pocito en Capiobí. Haremos festivales y ahí van a ver los instrumentos en marcha. ¿Fecha de los festivales? En el mes de septiembre, calculo para el 20, más o menos, para el día de la primavera, por ahí hacemos el baile de disfraces que siempre hacemos acá en la escuela, previo al festival inaugural, y después uno por mes, en octubre y en noviembre. Una pregunta, digamos, en todos lados uno escucha que los chicos se portan bien, se portan mal. ¿Cómo se portan los chicos acá en la escuela? Increíble, no, re bien, re bien. Como todo adolescente, tenemos la problemática de todos los adolescentes, la escuela está inmersa en la comunidad y tenemos los problemas sociales que hay en la sociedad, pero tenemos una forma tan diferente de resolver las situaciones que realmente muy bien se portan. Muy bien. ¿Crees que este tema que está en el tipo de orientación, las actividades que ustedes hacen, creo que ayuda también a esto? Sí, por supuesto. Me parece que el arte frena, es nuestro proyecto institucional, el arte frena la violencia y realmente se nota. Sí, tendrían que haber más escuelas de artística. Bueno, ¿alguna otra actividad están haciendo? Estamos haciendo los sábados el CAI, cuando tenemos talleres abiertos a la comunidad, tenemos el coro municipal, que también funciona acá en la institución, tenemos el plan mejoras, que también tenemos profesores de música, puntualmente también quedan talleres, tenemos teatro, tenemos danzas, así que bueno, que se acerquen y que vean lo que estamos trabajando. ¡Gracias!